Chicos, nos han puesto en el día de hoy una nueva mejora con dos jugadores más 92 de media Muy mal se tiene que dar para que al menos una de las dos cartas no sea medio utilizable Piden una plantilla de valoración 86, o sea, no es que sea un SBC barato y más a las alturas que estamos Así que venga, vamos a ver qué sacamos en el día de hoy Vamos con el primer sobre A ver, primer sobrecito Tots Ahí que puede salir Tots aún 99 99, mis ganas Os juro que no me acordaba de este tío, os lo juro Pensaba que era Lewandowski Pues ahí está, Efe Chesney 95 Y detrás de Chesney Sabanier, madre mía Pero cómo se puede ser tan gafe, es increíble Y venga, vamos con otro sobrecito de 2 más 92 De momento no hemos sacado ninguno interesante A no ser que venga aquí Y español Ramos Ramos Ahí está Ramos A ver, ya es por 2 de septiembre Yo creo que ya es la hora de que me des el Ramos a mí Yo creo que ya es la hora Ramos Y a ver qué viene detrás de Ramos Ramos Y Vardy Bueno Bueno Pues mira, los dos mejores jugadores que han salido hasta ahora Los dos han salido juntos A no dar sobre, chicos A ver Vamos, vamos, vamos Un Totti Son todo Totti Alemán MC Cross, ¿no? Cross 96 Por detrás de Cross Puede venir algo Cross ¿Qué tienes ahí para darme, Papu? ¿Qué tienes para darme, Papu? Bueno Bueno No está mal Lo mejor estaba por detrás Richarlison Ni tan mal Ni tan mal Vengamos con otros sobres, chicos A ver ¿Qué tenemos? ¿Dónde están los jugadores usables? Que yo los vea Por favor Otro Totti A ver, Totti van a ser todos Chesney, ¿no? Claro Ya no me he emocionado dos veces O sea, me engañan una vez Pero dos no me engañan Chesney, 95 Y detrás de Chesney A ver, ¿quién viene? Chesney Bueno Bueno No está mal el Dybala No está nada mal el Dybala Vamos con otros, chicos Para las palmas Bueno El club se llama las palmas Igual no es de las palmas el chaval Totti, al fin A ver, ¿quién es? ¿Francés? Bueno, cante Vale Primer Totti Esto es lo que os he dicho antes Quizá ahora Te vengan dos Totti aquí Porque esto es muy de Asport Que no sale ninguno Y de repente Dos en el mismo Cante Y a ver Detrás de Cante ¿Quién hay? Y Dybala Bueno Bueno No está mal De hecho es el mejor El mejor que hemos sacado hasta ahora Este sobre Bueno, ya nos hemos quitado la presión del Totti, chicos Ahora Ahora a por Cristiano y Messi Que también son Totti A ver Este ya es Totti Claro, dos Totti y seguido eran mucho Chesney otra vez Clad 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 No va a ser Lewandowski Que tiene 99 de media ¿Cómo me van a dar un 99 de media? No Chesney Y Mandanda Mira Ya tienes portero para tu equipo Ojo Ojo que está haciendo el ritual Ojo que ha hecho el ritual Ha hecho el ritual Que lo ha hecho él Igual es la clave del éxito Cuidado, eh Claro La clave El ritual Francés Otro canté Pero ¿por qué no saltas? Te toca un Totti Y no saltas ¿Por qué haces esto? Que está muy bien Pero ¿por qué? ¿Por qué saltas un Totti? En plan de Voy sobrado Y me sobran los Totti Pues nada, hijo Pues nada Ala Tienes prisa Y venga Venimos del Totti Vamos a ver De un Totti A un Tots Claro, no hemos hecho ritual ahora Francés Defensa Bueno Este también lo firmo yo Este también te lo firmo yo Rafael Varane 97 Y detrás de Rafa Papu Ay, no me digas Ay, qué rico Papu Transferible Pues ni tan mal Ni tan mal Vamos a ver Que le sacamos Al hermano de Mario Sergio, creo que nunca te he sacado nada Cuando te he abierto Ojo, Sergio Totti A ver quién es Alemán Cross Que creo que lo tiene, Sergio Puede ser que lo tenga Cross Cross 96 Y detrás de Cross Dani Parejo Mira Qué dupla Para el centro del campo De la liga española Sergio Espectacular El mini ritual Es este Veamos Vamos a animarnos ¿Qué va a salir aquí? Tots Acerbi Francés Francés Uy, otro Varane Bueno Rafael Uy, Rafa con la camiseta del Barça Y a ver, Varane ¿Y quién más? Ramos Pareja Ojo 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 O no sale nada O salen dos pepos Varane y Griezmann Este creo que ha sido el mejor que hemos sacado hasta ahora Venga, ya, suelta a los Totti ¿Dónde los tenéis secuestrados los Totti? ¿Dónde? Oh, aquí está, secuestrado Francés Ay, Alisson Encima Spoh Encima Spoh Me suelta en un Totti El tercero Y es Alisson Y a ver, detrás de Alisson O para 92 Bueno Al menos, por lo menos, vemos otro Totti A ver, Alex ¿Qué te llevas tú? Espero que no haya hecho el gafe Alex Tots Argentino DC Ojo Kuncito Un Agüero Papá Este no está mal Este no está mal Agüero 96 Y detrás Bueno, Sterling Este ya sí Este es más flojo Pero bueno, el Agüero Ni tan mal Estoy perdiendo la esperanza Con estos sobres Me da el bombazo Y el bombazo El bombazo Informativo Otro Alisson No, hombre No Me sueltas un Totti Y me sueltas otra vez A Alisson En serio Alisson Y a ver Alisson ¿Qué traes por detrás? Hijo mío Bueno Bueno, el Renato No está mal ¿Y el Alisson Lo puedes cambiar? Pues nada Alisson para SBC Pero el Renato Muy bien Último sobre Chicos Antes de ir con la mía Y para despedir Venga, a ver Vamos con un buen sabor de boca Para mi cuenta ¿Con quién despedimos? Con Tots Con Alemán MCO Bueno Marco Reus No está mal Mejor Reus que Jaber Reus 95 Y a ver ¿Quién hay detrás de Reus? Detrás de Reus Tibu Bueno No está mal Chicos Y ahora para despedir Vamos a abrir el mío Pues chicos Para terminar Vamos a abrir el mío Me gustaría un Ramos Algo así Algo Que media pueda utilizar No pido ni que sea Toti Con un Ramón me conformo Un Varane Un Son Algo así Para despedir chicos Tenemos Tots En mi cuenta Francés Portero Pero soy una desgracia Humana 2,92 En serio En serio Escucha De todos los que ha abierto El peor La mía Y Gabriel Madre mía Chicos Si estás viendo este vídeo Y todavía no lo has hecho Replantéatelo Porque vaya Déjale like Suscríbete Chicos Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao Si juega cacho partidazo Si juega aplastemazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega no hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable ¡Gracias! ¡Gracias!